Fuego real ya por parte de Alpine que se desmelena y erboza un concept del que será el primero de los tres coches eléctricos que compondrán el Dream Garage. Una suerte de Dream Team de coches deportivos, aspiracionales, pasionales y sí, eléctricos, que la marca lanzará a partir de 2024. Y con todos ustedes, el primero de ellos, el Alpine A290 Beta. Beta por estar aún en fase de vehículo conceptual, pero lo que deja claro es que es una verdadera declaración de intenciones. Ya está homologado para correr en circuito por la FFSA, lo que sería la Federación de Automovilismo Francesa. Y si algo deja claro ya es que este futuro A290, que es como se denominará, finalmente no es ni un eléctrico más ni un coche cualquiera. Este showcar urbano reinventa los códigos de la deportividad eléctrica, partiendo de una sólida herencia. A290 Beta proyecta Alpine hacia el futuro para vivir el espíritu de competición que ha impulsado a la marca desde sus inicios. Palabras de Lauren Ross y CEO de Alpine. Esto va muy en serio. 2024, como hemos dicho, será la fecha estratégica en la que Alpine empiece a materializar su denominado proyecto Dream Garage. Compuesto por tres coches eléctricos, este A290, que será el primero en ver la luz, seguido de un crossover GT de tamaño medio y un deportivo inspirado en el A110. También, por suerte o por desgracia, eléctrico. El Alpine A290 se fabricará en Dua y en la misma factoría que el Renault 5 eléctrico. Su motor llegará desde la fábrica de Cleón. Con él, Alpine lanzará por tamaño un emocional y emocionante vehículo del segmento B, pero con capacidad dinámica, autonomía y habitabilidad equivalente a la de un pequeño compacto. Y sobre todo con una afinación, tecnología y ambiente orientado al rendimiento, la eficiencia, la eficacia y la conducción pura. El A290 Beta mezcla espíritu de competición e influencias urbanas. Se dirige a una nueva generación de apasionados. A través de sus proporciones y detalles técnicos, nos transporta al mundo de la deportividad reinventada, afirma, en este caso, Anthony Villain, director de diseño de la marca. Y de eso, precisamente, de deportividad y de espíritu deportivo, este concept reivindicará. Ya con su modelo de producción, el espíritu con el que están desarrollándose los Alpine del mañana. Sí, estará basado en el Renault 5 eléctrico, pero es Alpine la marca que atravesará las fronteras de la emoción y de la conducción pura. El A290 Beta quiere demostrar que no hay límites para él. Como coche concepto que es Alpine se ha tomado varias licencias para convertir el A290 Beta en un coche verdaderamente espectacular y vanguardista, empezando por el apartado motriz. Hemos visto eléctrico de dos motores, uno por eje incluso de tres propulsores, como el Audi SQ8 e-tron, equipando una doble pareja de unidades eléctricas en el eje posterior con acción meteorial. Pero no es ni mucho menos lo más habitual, pues es esa misma la tecnología que ha empleado Alpine para esta pequeña bestia. Dos motores ubicados en el eje delantero e interconectados mediante tecnología torque vectoring son, entonces, la fuente de propulsión del Alpine A290B, los cuales reciben la energía de una batería ubicada en el piso, en las zonas más favorables posibles, para reducir el centro de gravedad y conseguir un óptimo reparto de masas. De momento, no ha especificado Alpine las potencias o el potencial conjunto de esta pareja de motores, aunque desafortunadamente sí ha confirmado que es una solución que no pasará a la serie. Al menos ya hay visos, declaraciones de que Renault Alpine quiere volver a resucitar ese espíritu diferenciador de sus coches de carreras del pasado, tal como han querido manifestar con su Conce Renault 5 Turbo 3e, un espectacular concepto, una bestia de chasis tubular y motor eléctrico trasero de 375 caballos, pero este, el Alpine 290 Beta, está mucho más cerca de la realidad. Finalmente, es más que posible que el motor que veamos propulsar al Alpine A290 definitivo sea una variante del que usa el Renault Megane Fun Electric, mejorado en cuanto a rendimiento y con una potencia que estará bien bien por encima de los 200 caballos. También Alpine ha utilizado tecnología de competición para las suspensiones, donde vemos un eje multibrazo trasero que sí se mantendrá tanto en el coche de serie como en el Renault 5 eléctrico del que deriva finalmente de su chasis, también amortiguadores con topes hidráulicos, frenos delanteros de 4 pistones heredados directamente de la Alpine A110 o unas ruedas desarrolladas por Michelin, con 20 pulgadas en este caso, encargado también de suministrar las ruedas del modelo de serie en un futuro, aunque en ese caso serán sobre llantas de 19 pulgadas. Y como no, la electrónica también juega un papel clave en la afinación de un coche de circuito que puede matricularse para circular en todo tipo de condiciones. El ABS en el concept puede regularse hasta en 11 posiciones diferentes para lograr el mejor compromiso posible de frenada. Hay tres modos de conducción que también llevará el A290 de serie, wet para una entrega de potencia más suave, dry para un óptimo equilibrio de rendimiento y full para una entrega de potencia extrema que también desbloqueará otras funciones como el overtake, un botón ubicado en el volante que proporciona un empuje extra durante 10 segundos para quitarse a un rival de en medio y que vuelve a armarse pasado otros 10 segundos en los que la batería se refrigere convenientemente. Alpine asegura que el exterior del A290 Beta es el elemento más realista de este concept que más se aproxima al coche de producción. Su carrocería mide 4,05 metros de longitud, 1,85 metros de ancho y 1,48 de alto, destacando amplia batalla, cortos voladizos y gran amplitud de vías. Y no son solo formas, también los colores los que expresan deportividad a raudales. El coche está atravesado por un eje longitudinal magenta que enfatiza su carácter deportivo y según la marca, también contribuye a fusionar hombre y máquina. Por su parte, el eje transversal de color azul conecta conductor y ocupantes del vehículo. Pongas donde pongas el ojo, verás un detalle que no es un simple elemento estético, sino también funcional. Por ejemplo, en la parte inferior y bajo los faros delanteros, se han esculpido entradas de aire adicionales que permiten un flujo suave del aire hacia el inferior del coche, evocando a los coches de carreras. Los retrovisores flotantes también permiten mejorar el coeficiente aerodinámico, mientras que los ventiladores para las baterías recuerdan a los ordenadores a los PC que usan los gamers. Por su parte, la doble firma luminosa se inspira en los Alpine A110 y otros coches históricos de competición de la marca, mientras que las traseras, de diseño vertical, clonan el estilo de las luces que emplea Alpine en su modelo A470 que disputa el campeonato mundial de resistencia. La tercera luz de freno proporciona un efecto túnel extendiéndose hacia el interior del vehículo a través de la luneta trasera. Pero si hay un elemento distintivo de este Alpine son sus llantas, fiel representación a las que usará el coche de producción, aunque como hemos dicho, en un formato de 19 pulgadas. Las combinaciones de color blanco, polvo, negro, brillante y azul proporcionan, o aumentan mejor dicho, el impacto visual que ya de por sí tiene este diseño. Echemos un vistazo al interior, si ese es el elemento más conceptual de este concept. Así que Alpine ha dado rienda suelta a su imaginación, consiguiendo un habitáculo minimalista pero eficazmente orientado a la conducción en pista. De ahí su posición central, con otros dos asientos ubicados a cada extremo en una posición más retrasada. Si bien Alpine asegura que el coche de producción se fabricará en torno a la experiencia de conducción, pero con un habitáculo convencional en cuanto a la ubicación de asientos, el conductor se acomoda en un baquete fabricado con una estructura de fibra de carbono y a su vez dispone de arneses firmados por Sabelt. Al frente, la clara inspiración en la Fórmula 1 se ve, se materializa con un cuadro de instrumentos en forma de flecha que se prolonga hacia el morro del coche. Todas las funciones están situadas en el eje central del conductor. Agrupando un mando con el cortacorrientes, intermitente, reglaje de luces... El volante, por su parte, cuenta con un dispositivo, un head-up, que muestra toda la información relevante del coche, como la velocidad o la carga de las baterías. Elementos como el salpicadero están revestidos en cuero vegetal y el aluminio también se ofrece a través del freno de mano, inserciones decorativas o los extremos de salpicadero, realzando la tecnología y ligereza, en la que, como no, también se ha puesto énfasis en este coche. Un concepto ya lo ves espectacular, una base que Alpine asegura ser un deleite para los sentidos, para el aficionado, el amante a la conducción. Alpine toma aliente y carga, eso sí, pilas, para forjar su futuro eléctrico, algo que tal vez no comeza a todos sus posibles usuarios. Lo que no faltará será ese alma de competición que siempre, siempre ha tenido la marca. ¡Gracias!